XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan La policía central de Caminos confirmó el aumento de entre 10 y 15% en el costo de las multas para quienes infrinjan la ley de tránsito en Tabasco Aún no hay autorización para el incremento del pasaje del transporte público, pero no se puede predecir si lo habrá, sostuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes Por lo pronto, con un aumento no autorizado en el costo del pasaje del transporte, iniciaron 2018 los habitantes de las zonas chontales, denunció el delegado del poblado Huatacalca 50 amparos han sido ganados a la CFE por ciudadanos que denunciaron cobros de ajustes indebidos, informó la dirección jurídica del Comité Estatal del PRD Con promesas de pago, personal de bomberos levantó el plantón que realizó frente al Instituto de Protección Civil, reclaman vales de comida, dotaciones complementarias y aguinaldos A las 7 con un minuto y el Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres advirtió que hoy vence la tregua Para que les paguen las prestaciones que les adeudan, de lo contrario, mañana iniciarán marchas Tres menores sufrieron desprendimiento de retina, dos amputaciones de dedos y uno más perdió un ojo a causa de quemaduras causadas por petardos, reportó el Hospital del Niño Además, ocho niños fueron atendidos en el hospital con quemaduras por agua caliente y ocho por lesiones traumáticas a causa de accidentes motores y caídas Un autobús de la línea ADO cargado con 37 pasajeros volcó esta madrugada en la autopista Cárdenas Aguadulce Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales El libramiento de Viermosa es obsoleto, en toda carretera de cobro debe existir una vía libre y aquí la vía libre es el periférico Por ello, no mejora la vialidad en la ciudad, sentenció Salvador Suárez La AMIC Tabasco advirtió que si en tres meses no bajan los recursos federales y estatales, se complicará la ejecución de obras y la economía local Siete con dos Además, la AMIC Tabasco alertó que el 10% de las empresas del sector de la construcción podrían cerrar sus puertas este año por complicaciones financieras Los conflictos laborales llegaron al Tribunal de Justicia Administrativa Una magistrada denunció un presunto despido injustificado de dos de sus colaboradoras Estaría en marcha la cuenta regresiva para el interinato de Casilda Ruiz como alcaldesa de Centro Dejaría el cargo el próximo 1 de abril de acuerdo a la ley legánica de los municipios Morena solicitó al IEPC iniciar un procedimiento especial sancionador contra el gobernador Núñez, Gerardo Gaudiano y el PRD Por un supuesto acto anticipado de campaña durante un acto oficial del ayuntamiento de Centro El PRD rechazó que tanto el gobernador como Gaudiano hayan infringido la ley electoral Tras la queja que presentó Morena ante el IEPC Confirmado 17 funciones estatales, entre ellos 6 del considerado primer nivel irán en busca de un cargo de elección popular 7 con 3 y al menos 5 excediles buscan de nuevo gobernar sus demarcaciones Pese a que algunos fueron señalados en su momento por su actuar El PRD encabezará la candidatura en 13 municipios y en 17 distritos locales de la coalición por Tabasco al frente Confirmó el exdirigente estatal del partido Candelario Pérez La comisión electoral del PRD negó a Jaime Mier y Terán el registro como precandidato al gobierno del estado Por no exhibir el pago de sus cuotas al partido En las próximas horas el SEM emitirá la convocatoria para definir a sus aspirantes al Senado y a las diputaciones federales Benito Neme está entre los que quiere una senaduría, confirmó la dirigencia priista Coluta, Tacotalpa, Macuspana, Cárdenas, Zapata, Guumanguillo y Nacajuca Son 7 de los 9 municipios en los que el PRI postulará mujeres, adelantó el dirigente Gustavo de la Torre El próximo domingo podría iniciar su precampaña la gubernatura Georgina Trujillo La zona 7 con 4 minutos y la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación Confirmó que sólo podrá registrarse en Tabasco una candidatura independiente por cada cargo de elección popular de mayoría relativa Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno federal es el responsable del aumento en el precio de los energéticos y alimentos básicos Dijo que es injusto culpar a los empresarios José Antonio Meade dijo no ser el padre del gasolinazo La coalición por México al frente urgió al INE y a Gobernación instalar un comité de seguridad que ayude a garantizar la integridad de los aspirantes a cargos públicos Roberto Borque, ex gobernador de Quintana Roo, será extraditado hoy jueves a México Y habrá una super luna roja con eclipse el 31 de enero Mientras tanto, los deportes Porto triunfó con la UNIT Catito en la cancha, dos goles a uno El Benfica empató uno con el Sporting de Lisboa Raúl Jiménez estuvo en los últimos minutos del juego Jeremy Menés sería nuevo jugador del América, señor Según el portal web Transfermark Osvaldo Alaniz no jugará más con Chivas A no haber renovado una extensión y podrá irse libre en el próximo mes de junio Caixinha busca repartir al Gullit Peña como último refuerzo de la máquina en la Liga Mexicana El Pacífico hoy continúan los play-offs Juliakán enfrentando a Jalisco, Navojo en Hermosillo y Mexicali en Mazatlán Los reales de Kansas City le ofrecieron 147 millones de dólares a Eric Hosmer San Diego también se mete a la puja Sergio Romo aún busca equipo en las grandes ligas Ramón Uruías firmó con San Luis Los cardenales de San Luis y Nova Djokovic Sigue en duda para el abierto de Australia Kane Ishikori quedó fuera por lesión Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días